Hoy vence el plazo que se le había dado a la diputada Zulay Rodríguez para entregar el informe de 10 casos que se han presentado al señor y se le acusa al magistrado José Ayuprado. Esto tiene que ser revisado por la comisión de credenciales. Está con nosotros precisamente la diputada Zulay Rodríguez para hablarnos sobre este tema. Hoy vence el plazo, son 10 casos en los cuales se señala al señor Ayuprado de diferentes acusaciones que se están dando. ¿Qué podemos encontrar en ese informe? Si se puede decir algo al respecto. De manera general, yo estoy entregando hoy a las 9 de la mañana en la comisión de credenciales mi informe consta de 40 páginas. No puedo decir qué es lo que yo estoy pidiendo dentro del informe, dentro de mis 40 páginas que estoy presentando hoy. ¿Son 10 acusaciones distintas? No, son 10 acusaciones similares por el ex juez Juan Domingo Ibarra. El ex juez Juan Domingo Ibarra, sí, como un hecho general, o sea, solamente estoy describiendo los hechos, pone un impedimento de salida a un narcotraficante. En un allanamiento que se hizo donde se perdieron más de 300 mil balboas. Entonces, como el juez Juan Domingo Ibarra le pone el impedimento de salida, posteriormente eso barra a las esferas de arriba con sus superiores. Los superiores revocan el fallo, dejan salir al narcotraficante y posteriormente el magistrado José Ayuprado lo que hace es que manda de la actuación del juez que pone un impedimento de salida a un narco que después las autoridades liberaron, se perdieron 300 mil dólares. Entonces, al juez que hace la denuncia, que hace las investigaciones, es entonces que lo acusan por abuso de autoridad. Y esta investigación sobre este juez es autorizada por, en ese momento, por José Ayuprado. Exactamente. Y entonces viene, en este caso, una acusación sobre... De parte del juez. Del juez, porque abuso de autoridad. Por abuso de autoridad. Incluso aquí consta dentro de las pruebas que el juez, a través de un incidente de controversia, se declaró que todos los hechos por los cuales se le habían investigado eran inexistentes. Ok, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar? Este informe hay que entregarlo hoy en la Comisión de Credenciales o en la Secretaría? ¿Dónde? No, tengo que entregarlo en la Comisión de Credenciales. Lo que me sorprende es que Jorge Iván Arrocha no convocó a la Comisión de Credenciales. Él es el presidente de la Comisión. Él es el presidente, él tenía que convocarlo. Es más, yo te pido públicamente, Jorge Iván Arrocha, que por favor le leas el informe a todos los medios de comunicación y le leas el informe también a toda la sociedad civil. Es más, le pregunto a la sociedad civil, a Movin, que ustedes estaban tan diligentes con otros magistrados, porque ahora con José Ayuprado ustedes están calladitos y no dicen absolutamente nada. Una vez que este informe es recibido, ¿qué procede? ¿Qué debería suceder? Jorge Iván Arrocha debe llamar a todos los miembros de la Comisión de Credenciales, leerlo, porque tienes que leer mi informe y ellos tienen que tomar una decisión. ¿Esto es de dominio? ¿Una vez que se entrega a la Comisión? Debe ser de dominio público, por supuesto. O sea, todos podremos saber posteriormente lo que se dice en este informe. Todos. Una vez que yo lo entrego, entonces todo el mundo puede pedir el informe y Jorge Iván Arrocha se lo puede facilitar a los medios de comunicación social. O sea, ya es público. O sea, que debemos estar entonces pendientes a ver cuándo se da esto. Entonces, sería decisión de él como presidente de la Comisión, entonces, convocar. Él debe convocar, él debe leerlo y la Comisión de Credenciales debe tomar una decisión. Es más, Jorge Iván, te pregunto otra cosa. ¿Por qué tienes engavetados todos los demás expedientes de José Ayuprado y los demás magistrados? ¿Por qué no lo has querido sacar? Zulay Rodríguez cumplió con el término que tú me pediste, con todos los impedimentos que tú me hiciste y que tú me pusiste para no darme las copias del resto de los expedientes y que yo tuve que ir a la Comisión, tuve que sacar mis copias y hoy estoy entregando este informe de 40 páginas. Yo quiero ver si usted llama a la Comisión y que lo lean de manera pública. Ok, vamos a ver entonces de qué manera actúa el presidente de la Comisión de Credenciales, el diputado Arrocha. La ley de trazabilidad, la parte que tiene que ver con lo vegetal, fue aprobada ayer en tercer debate. Y yo me abstuve. Yo me abstuve. ¿Por qué? Porque mira, la ley de trazabilidad yo siento que es un obstáculo más y una limitante para los pequeños y los productores. ¿Por qué? Porque te están poniendo muchos obstáculos. Por ejemplo, ahora tienes que registrar de dónde vienen tus alimentos, cómo tú los produces, qué fertilizantes tú usas. La verdad, ¿qué productor pequeño puede lograr todos estos requisitos? Esto es para los grandes productores que tienen grandes hectáreas, que tienen crédito, que tienen acceso bancario, que tienen, vamos a decir, las facilidades que el gobierno les da. En cambio, un pequeño productor, es como decirle, dime el registro sanitario como el registro de la ganadería, que todavía no se ha aplicado. Ahora se lo estás pidiendo a los productores más pequeños. ¿Poder cumplir con esta ley de trazabilidad para el pequeño productor significa incremento en sus costos de producción? Claro que sí, por supuesto, porque ahora tienes que decir qué fertilizante es, tú tienes que decir de dónde sacaste el fertilizante, tienes que decir qué semillas tú estás utilizando. Tú tienes que señalar si las semillas no le parecen bien almida y tienes que comprar unas semillas que son mucho más caras, que no están aprobadas por esta institución, de dónde el pequeño productor va a sacar para el crédito para poder producir y encima dar un registro. Si no puede dar ese registro, no puede exportar. ¿Quiénes son los que pueden exportar? Los que tienen los dineros y los recursos. Ha surgido un dilema con el tema de que algunos diputados han pedido que se les aumente el salario. ¿Qué es lo que está pasando en la Asamblea? ¿Qué hay detrás de todo? ¿Esto es cierto? Yo no he visto ningún proyecto que diga que los diputados nos estamos aumentando los salarios. Es más, muchos diputados dijimos, pero si nosotros ganamos 7 mil dólares, no tenemos derecho a gasolina, no tenemos derecho a escolta, no tenemos derecho a los carros. Los carros sí es cierto, los compramos con cierta exoneración, pero los ministros y varios directores de entidades autónomas que ganan más de 10 mil dólares, tienen escolta, tienen chofer, tienen gasolina. Bueno, vamos a hacer algo. Equiparemos a los mismos emolumentos que tenemos en este momento, los diputados, a los ministros y a los directores y a los maestrados. O sea, bajar a los ministros. Por supuesto, bajémoselo y bajémoselo también a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que estén al mismo nivel que los diputados. ¿Qué te parece? Yo pienso que eso sería una buena iniciativa, pero no puede partir de nosotros. Acuérdate que los emolumentos y todas las prerrogativas que tienen los ministros y los directores, parte del presidente de la República. Así que, señor Juan Carlos Varela, lo incentivo para que todo su gabinete, todo su gabinete, sus ministros y directores, ganen lo mismo que ganamos nosotros los diputados. Sería una excelente iniciativa por parte suya. Finalmente el tiempo se nos viene encima, pero recientemente unas declaraciones suyas en una estación de radio, donde le ponía nombre y apellido a la privatización o a la tercerización del lago de Bayano. Sí, porque actualmente la compañía AES tiene el 49% de las acciones de la administración de la hidroeléctrica Bayano que ya está paga. Entonces, lo que a nosotros se nos ha señalado dentro de la legislatura, que aparentemente esta misma compañía AES, que tiene prácticamente un monopolio de la producción de energía eléctrica en Panamá, también entonces querría la producción del agua potable que le vendería a la IDAN y que la IDAN entonces nos vendería a nosotros. Es un negocio redondo, porque la hidroeléctrica Bayano ya está paga, no se debe absolutamente nada. Ellos tienen el 49% de las acciones. Se le da una concesión por 100 años y al final le venden a la IDAN y la IDAN nos vende a nosotros. Vamos entonces a consumir botellas, perdón, agua embotellada 24-7, como dijo el presidente, en vez de él invertir los mil millones de dólares que dijo que iba a invertir en el IDAN para que nosotros tuviéramos agua a las 24 horas. Muy bien, diputada Zulay Rodríguez, gracias por venir por acá y compartir con nosotros como siempre. Lo esperamos a las 9 de la mañana en la entrega de la comisión del informe. Quiero ver ahora qué excusa tiene el presidente de la comisión de credenciales. Muy bien.